Bueno, venimos trabajando ya desde el día miércoles que se recibió la denuncia. Hoy día contamos con aproximadamente 50 efectivos, brigada de investigaciones, la brigada especial de búsqueda de personas y personal de la dirección de unidades especiales que está a mi cargo. La idea de hoy es volver a realizar un rastrillaje general por la caldera y específicamente hoy puerta por puerta dentro del municipio capital, dentro del municipio de la caldera para tratar de que nos reconstruyan los vecinos si es que tienen conocimiento de las últimas horas de la señora Jessica. Bueno, sabemos que por el proceso de investigación hay algunas cuestiones que no se pueden dar a conocer, pero bueno, también un poco llevarle tranquilidad al vecino, decirle cómo puede aportar, sabemos que muchos vecinos se han movilizado, cómo se puede aportar al trabajo que viene realizando las fuerzas de seguridad. Y para ayudarnos, cualquier dato o indicio que tengan, llamar a 911 o acercarse a la comisaría o llamar a la comisaría, no es necesario que den los datos, en forma anónima pueden hacerlo. Nosotros recibimos el dato, lo chequeamos y lo incluimos a la causa, lo descartamos, depende de la situación y el grado de certeza que tenga esa información. Pero sí le pedimos a los vecinos de la caldera que nos ayuden a reconstruir las últimas horas de esta jovencita para tratar de dar con la ubicación de ella.